muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a pasarnos entero snow bros nick anton special vale vamos a pasarnos como siempre por el modo arcade lo que es la historia y vamos a vamos a ver qué tal lo bueno que tenemos en este tipo de juego es que podemos continuar de manera infinita vale porque la verdad que estos jueguecillos y más si es uno solo si soy dos pues bien pero si es uno solo requiere un poquito más de skill y yo tengo el mando pero lo tengo fastidiado estoy esperando que me llegue uno que me comprado que ya lo enseñaré vale ya ya enseñaré me comprado un nixi pero ya enseñaré y os contaré qué tal va porque me lo he comprado enfocado a mario striker que le quiero dar mucha caña y quiero darle muy muy hardware y tienen unos botoncitos aquí detrás que son bastante configurables y son tipo los gatillos de playstation vale para que os hagáis una idea así que nada vamos al lío vamos a vamos a darle a la historia vamos a intentar hacer bueno vamos a intentar no vamos a hacer los 80 niveles vamos a hacer los 80 niveles los primeros que son bastante fáciles vamos a hacerlo bien vale en plan como toda la vida como cada vez que vamos a ir subiendo créditos sabía que se me iba a joder la marrana pero bueno me da igual les veo de comí toda la cara de eso a morir a ver si suben y me echo una manilla tengo mal el mando tío tengo mal el fucking mando tío así que más que una más de una y dos veces efectivamente más de una y dos veces moriré porque el mando hace lo que quiera me ha cogido un poquito de gris y me cambia el giro más el giro cuando quiere más del giro mal cuando quiere pero bueno a ver si suben esta gente perfecto pero los puntos me da igual simplemente quiero pasarme vale bueno vamos vamos no tío no le he dado mira me gira de lado tío WTF que no me gira de lado loco me cambia de lado tío mira que no tiene apenas horas de uso el mando pro no tiene apenas horas de uso pero tengo fastidiado tengo eso fastidiado a ver si me llega ya let's go primer boss mira, veis como me gira a ver si me llegan ya los nixie y el loncheño también a medio muerto ya no, error es fallo tío ya te mueres ah tío, estaba un golpe tío aquí siempre nos venimos aquí abajo para farmear puntitos me queda uno me cago en llamar let's go hay que tener cuidado porque ahora vamos bastante rápido pero luego empiezan a salir luego empiezan a salir fantasmas si no acabáis las misiones en un cierto tiempo y putean cuidadito ah, que coraje tío ¿lo que eres? no me acordaba yo de eso ¿eso que es un easter egg? ¿qué es eso? what the fuck yo no me acordaba de eso tío no me acordaba de eso compadre vale, aquí sí lo hemos conseguido los billetitos ricos let's go me gira tío ¿por qué me giras? ¡loco! este verde no lo tengo, ¿no? de lejos, ¿no? quizás sí tengo una vida, estoy en la mierda hay que tener cuidado que ya cada vez va teniendo más habilidades ¡gírate, loco! ahora sí, aquí también perfecto perfecto ¿cómo chuba? Dios, que se me gira solo tío es que se me gira solo hermano vaya liada tengo aquí vaya liada la tengo aquí compadre mira, ¿veis? se me gira solo tío no sé por qué motivo tío me pasa eso si lo acabo de limpiar hay que tener cuidado tío hay que tener cuidado tío porque no sé, no sé que me hago aquí ok Quiero recordar que eran 80 Quiero recordar que eran 80 Llevamos más o menos para los dos primeros stays 10 minutillos Quizá en 40 minutos En 40 minutos No tío, estaba en sombra Va a continuar por supuesto No tío Ha tirado un shuriken Es una jodienda tío Porque se me gira ¿Veis que se gira solo? Se gira solo Y en ciertos momentos me la juega fuertemente Aquí ahora mismo me preocupa más que nada Los azules son los que fastidian muchísimo Vale, let's go Hostia, es verdad tío No me acordaba Yo de El pago este tío Va a grabar varios de notas Lo he llevado por ahí girando Vale Se me gira tío Se me gira tío Hay que subir Vale Ok Hay que ayudarse a subir con las bolas El coraje que se me gira tío El fucking mando Aquí necesito siempre Sobre todo El rojo La velocidad A ver si bajan Porque no puedo subir No A ver si bajan Esos tres ya Y me los quito el medio Perfecto Oh, no puedo Vale Vale, pues estamos ya Esto tiene que ser mío Ya Let's go Yo a mí me gusta jugar sobre todo con speed Porque si no Snow se mueve muy lento tío ¿Cuál era este? No me acordaba Ah, el pájaro Vale Es verdad que había dos pájaros Y cambiaba de colores Y tal No me acordaba tío De este boss Ah, no me acordaba tío Los boss se complicaban Bastante Ojo Cambiaban de color luego Conforme 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 Le iban golpeando Cambiaban de color Ya el otro anterior No lo habíamos reventado Seguimos Stage Cuatro Ahora venían los monos también tío Hay que tener cuidado Una cosita verde Una cosita verde Una poción verde Y Solucionada Pero ahí dentro Nos podemos quedar encerrados Hay que tener cuidado Que pasa el tiempo Vienen los fantasmas Y nos revientan Ojo Aquí también hay 40 puntos Se me gira tío Tengo que coraje Tengo que arreglar el mando Cuando termine de grabar esto Antes de que salga el Mario El Mario Stryker Tengo que mirar Por qué motivo Se me está quedando pillado Se me está quedando pillado El mando Bueno Por qué motivo Básicamente Básicamente Intentar limpiarlo A fuego Procibimos Ahí he intentado hacer Una troleada agresiva Ojo ¿Jugarlo solo? No es ninguna tontería Es complicado Jugarlo solo Es complicadillo A ver si me dan Uno de velocidad No Jugarlo solo Llega un momento En que los niveles Son bastante jodidos La verdad No 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 es lo mismo Que jugarlo ¿Ves? Por ejemplo Acabo de quedar encerrado aquí Y como de esta zona No me acordaba Como de esta zona No me acordaba Pues ya sé que ahí dentro No tengo que entrar No tengo que entrar Ellos sí pueden salir Porque Ellos sí pueden salir Pero el que no puede salir Soy yo Que de aquí me pasa igual Es decir Que tampoco puedo salir de aquí Tienen que venir Tienen que venir De hecho Van a venir Los fantasmas Ahí está el fantasma Y me mata Porque al fantasma No se le puede Se le puede dar Pero no matar Siempre va a aparecer Ahí viene Vamos el lío Me muero Oh shit What the fuck Vale Necesito que baje Baja Diego Baja Baja Bien Se me sigue girando He limpiado el mando Siete veces ya Y se me sigue girando Vale Vamos a subir arriba Es que tío Se me sigue girando Creo que Tengo jodido ya Definitivamente Creo que tengo jodido El mando propio A ver si suben Vale Vale Voy a coger esto Con que sea Tengo fastidiado El mando pro Uff Esto ya Me ha sido más preocupante Porque ya estos Me muero Pero bueno Me viene bien Porque así cojo esto Let's go Vale Boss, ¿no? No Boss es la siguiente ya Estoy aquí En la mierda Vale Necesito que suba Ahí está No Ah, esto estoy muerto Estoy muerto Lo muerto A ver si va acá Vamos Era juego tío No, estoy muerto Con este Estaba claro A ver si se quedan Los dos aquí No, no te vayas Loco A ver si viene por mí No, no viene tío Se va ahí Ah tío No me fastidies Loco Se va Se pita Estos niveles Son una jodienda Que flipas Loco Es que Además Ni manera de bajar Tío Es lo malo De este tipo De niveles El boss Ya podría venir A por mí Eh, crack Ven, ven Ven, ven, ven No, tú no Let's go Ahora sí viene el boss Ahora moriré What the fuck No me acordaba yo de esto What the fuck Madre mía tío No me acordaba yo de esto Brutalísimo tío Brutalísimo ya Vamos a ver Es que se gira solo tío Si ya el boss De por sí es complicado Va a quinarse encima Vale, por lo menos Ya he eliminado a uno Del medio Yo creo que está casi listo Vale Es complicado Pero Encima se le suma A que tengo los A que tengo El mando chafado Que me gira automáticamente Tengo un poco de drift Ahí Raro Alguna mota de polvo Quizás Probablemente Me encanta este nivel Que ya me caigo desde arriba Y las bolas gilan Estos niveles Me flipaban Ok Vamos al lío Me flipaban estos niveles Porque yo me dejaba caer Pero también Es una putada Porque ya What the fuck Vale Ya está He perdido ahí Eso que quería cogerlo Vale Siguiente Vale Esta parte Esta parte es bastante Más asequible Porque Nos caemos arriba Oh tío Con el fucking giro Tío Que coraje Tío Me está dando Lo del giro del mando Si Se cojo esto rápido Vale Seguimos A este nivel Este nivel Que por ahora No nos podemos quedar Encerrado Bastante asequible Listo Es más preocupante Los niveles Los niveles En los que Los niveles Los niveles En los que Nos podemos quedar Encerrados Que los niveles Esto Vale ¿Dónde estoy? Ya está Si no Si no tuviéramos Si no tuviéramos El problema Del mando Del giro automático Ese Que me hace raro No hubiéramos tenido Problemas En muchos niveles Este no es el final No creo ¿No? Había que romper Vale WTF Me muero Ha reventado Oh tío Me quedo en olvida Creo que lo hago Creo que si lo hago No se gira Tío Es que no se gira Compadre Fucking shit Tío De verdad Que tontería Es que no se me gira Tío No se gira Tío Eso de que no se gira Tío Me toca la nariz Loco No se gira Tío Es que se gira Automáticamente Ya están todos Medio muerto No Cago en la mano Venga Uno todos Están a uno Los dos Están a uno Están a azul La cambió Ya de color Ese ya Está listo Tiene que morir Tiene que morir Ok Que coraje Tío Que coraje Lo de El cambio Lo del mando Ya creo que ya está ¿No? Ya estaría Que coraje No lo hubiera pasado Muchísimo antes Si no hubiéramos tenido Ese problema Del problema Del mando Tengo que mirarlo A ver si no me toca abrirlo Tengo que mirarlo 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 Yo pensaba que eran 80 niveles, no me acordaba yo. Bueno, ya está. Bueno gente, pues entonces probablemente habéis visto un pequeño corte. ¿Por qué motivo? Porque después de grabar el vídeo no he dejado las letras, los créditos, porque han puesto una canción y probablemente esa canción tenía algo de copyright y me niego a que me tiren el vídeo. Así que espero que os haya gustado. Estos han sido los 40 niveles completos, pero uno más fácil o más difícil que otro. Y la verdad que estoy bastante preocupado porque el mando se ve y está bastante bien, pero parece que se me ha jodido algo por dentro que voy a tener que quizás probablemente limpiar. Porque se me gira automáticamente como habéis podido ver en el vídeo. Aunque espero que ya os digo, que para el Mario Stryker me llegue el nuevo mando y no tenga problemas. Así que nada gente, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Si os ha gustado que le deis al like, que compartáis, que os suscribáis que es totalmente gratis. Si no estáis suscritos, es totalmente gratis y ayudáis mucho al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.